La Secretaría de Salud reporta nueva muerte por COVID-19 en el municipio de Sonzón. Además, 46 personas se encuentran activas con el virus en la cabecera municipal. La más reciente víctima de la pandemia es un adulto mayor que incluso estuvo por varios días en unidad de cuidados intensivos. Recordemos que en este momento ya está circulando la mutación o la variante o variable ómicron en nuestro municipio. Recordemos que es una variable ó variante de mayor capacidad de contagio. Desafortunadamente, esta semana reportamos otro nuevo fallecido al municipio por COVID-19. Se trata de un adulto mayor de 60 años, una persona de 60 años. Esta persona fue necesario remitirla a una unidad de cuidados intensivos el martes de la semana pasada y para el día 26, el 26 de enero, esta semana que está transcurriendo, falleció. Es de anotar que la persona fallecida no tenía esquema de vacunación contra el COVID-19, lo cual nos dice o es una evidencia clara de que entre más personas estén vacunadas, pues más protección vamos a tener. El propósito de la vacuna es que evitemos las complicaciones severas y también evitar la muerte. Y es evidente porque las personas que se han vacunado, muchos han resultado positivos, pero con síntomas leves. Del total de infectados en el municipio, todos, según el Secretario de Salud, están con manejo domiciliario de la enfermedad. Es así como también el municipio de Sonzón, en el reporte que tenemos desde la Secretaría de Salud, el reporte número 212, con fecha del 28 de enero, reportamos 46 casos positivos. Esos 46 casos positivos son casi de todas las edades, partiendo desde un menor de edad, un niño, hasta una persona de 81 años. Afortunadamente y gracias a Dios son personas que todas, todas tienen un esquema de vacunación contra el COVID-19, al menos la primera y segunda dosis, o los que tienen solo una dosis, es de dosis Janssen, que es de única dosis, y los síntomas no son de consideración y están siendo tratados en sus domicilios. Esto pues nuevamente lo recalco, pues quiere decir que la vacunación es el remedio y es efectiva. Entonces, el propósito de nuestro municipio, el propósito de la Secretaría de Salud, es que todas las personas acudan al punto de vacunación, reciban su esquema completo de vacunación, porque las vacunas están llegando a nuestro territorio. Con el fallecimiento del adulto de 60 años, esta semana, un total de 42 personas han perdido la vida tras resultar infectados por el COVID-19 en Sonzón.